Para ver cuando se acerque la degenera María Williams La puta que te parió María Que me largo, que me largo La puta Ok, ok Si me demoro mucho esto es lo que pasa Estoy muerto Pues muy bien mucherejos Pues muy bien Estamos en el nuevo juego de terror Del mes de octubre Encontrar la habitación del fantasma Es que Es que la linterna me sobra Hay que ir prendiendo todas las luces muchachos Si está el lado sucio Tengo que tomarle una foto a eso Listo Y ahora miremos el termómetro Bastante altas las temperaturas aquí 13 grados Decía La puta que lo parió A ver como muy Rápido el men Apagándonos las luces Apagándonos las luces ¿No? 8 grados centígrados Aquí me voy a analizar Toda esta zona de aquí abajo Pero parece que no Parece que va a estar arriba Que arriba tampoco es Entonces supongo que será el sótano La La única opción Que no he mirado La puta que lo parió O incluso la sala podría ser Que aquí es donde ha habido más actividad Efectivamente Efectivamente La La puta que lo parió Que cochino Se tiró un gas en mi cara Bueno 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 Esto ya lo tenemos ¿Cómo se llama? Richard ¿Te estás arriesgando un poco? Lo sé Pero me llaman El temerario ¿Richard? ¿Richard? ¿Richard hijo de perra? ¿Richard? 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 No vino Richard No vino Richard Pero bueno ¿Tenemos pruebas suficientes? Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Tal vez tengamos pruebas suficientes Muchachos ¿Qué tenemos aquí? A ver Creo que es un noni Creo que es un noni Muchachos No No es Orbes Es que podría ir a mirar Sí Huellas dactilares Rápidamente ¿No? Voy a mirar Sí Huellas dactilares Rápidamente Muchachos No hay huellas dactilares Ayos No hay huellas dactilares Si no pienso quedarme un segundo más ahí Pues muy bien voy a coger el hueso Y me voy a ir de aquí Pero Como alma que se la lleva el diablo ¿Richard? ¿Where are you? ¿How old are you? No ha detectado No se diga más Escritura fantasma Temperaturas bajo cero Siempre Habría que ver la temperatura fantasma La spirit box Tampoco fue Aquí Escritura fantasma Richard Espero que no te molestes Guapo Pero voy a ir a ponerte Un librito por aquí Para que me escribas Una novela Que yo sé que tú eres mucho De escribir novelitas Venimos aquí Y todo como ve ¿Richard? ¿Richard? Ahí tienes Ahí tienes Me salgo una vez ¿Richard? ¿Me quieres escribir algo? Ahí tienes Hijo Yo sé que tú tienes Una capacidad De escritura Yo creo que está claro Lo que es Yo creo que está Yo creo que está claro Lo que es Muchachos No sé ustedes Pero yo digo Que es un Demonio de la ver Temperaturas bajo ceros Temperaturas bajo ceros Es que en ningún momento Registré yo Temperaturas bajo ceros Verdad Sin pruebas EMF nivel 5 Vamos a ver Qué posibilidades me deja El EMF nivel 5 Dice Ente Banshee Jean Revenant Sombra Oni Oni Es un Oni No se diga más Es un Oni Y sale Es un Oni Y sale Listo Vamos Adiós Adiós Ah mierda No fotografié El lavabo Era lo más fácil Dime que era un Oni El fantasma Era un Oni Muchachos Soy El puto Casa fantasma Tururututuru Tururututu Tururututuru No sé si la puta canción Era así Pero ya Ya lo hice Ya hice la tontería Eh Gasmasters Ah sí Será así